Hola queridos estudiantes, ¿qué tal? Yo soy el profesor José Terrero, docente de educación física. El tema de esta semana es de disociación motriz. ¿Qué es la disociación motriz? Es la capacidad que adquiere el niño para controlar y coordinar cierta parte del cuerpo sin involucrar otra parte. Un ejemplo es cuando utilizas tus manos para desarrollar alguna actividad como colorear, como escribir y no necesitas utilizar otra parte del cuerpo como las piernas o la cabeza. Bien, ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio. Primero vamos a desarrollar un estiramiento. Pero aguarda, este ejercicio ya no lo vas a realizar solo. Este ejercicio lo vas a realizar junto con un acompañante. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano mayor, tío, abuelo o quien desees de hacer el ejercicio. En esta ocasión me va a acompañar mi mamá. Bien, ahora junto con tu acompañante vamos a hacer los estiramientos primero, ¿sí? Vamos a estirar el brazo izquierdo, tu mano derecha, vas a agarrar los dedos y vas a estirar los dedos para abajo. Durante 10 segundos vas a contar ahí. Después cambias de mano. Estiras los dedos para abajo. Bien, ahora pasamos a hacer el ejercicio. Bien, la primera ronda es la siguiente. Ambos empezamos con unas pelotitas en cada mano. ¿Cómo vamos a empezar la primera ronda? Vamos a hacer lanzamientos al aire con una sola mano durante un minuto. Un minuto lanzando con la mano derecha y después un minuto con la mano izquierda. ¿Sí? ¿Empezamos? Bien, ahora la segunda ronda va a ser no con una mano, sino con ambas manos. Igualito durante un minuto. Vamos a ver quién gana. Última ronda va a ser la siguiente. Vas a lanzar la pelota de la mano derecha al aire y antes de que caiga, vas a pasar la pelotita de la mano izquierda a tu mano derecha para poder atrapar la otra pelota con tu mano izquierda. De esta forma, lanzas y la vas a atrapar con la otra mano. ¿Sí? ¿Cuántas veces vas a realizar ese movimiento? Durante un minuto. Después de un minuto vas a cambiar el sentido. Ahora vas a lanzar primero la pelota de la mano izquierda y vas a pasar la pelota de la mano derecha a la mano izquierda y atrapar la pelotita que cae con la mano derecha. De esta forma. Y ahora va a llenar la competencia. Va. Ahora cambiamos de sentido. Ahora lanza a la izquierda y pasa a la derecha. ¿Y está? Va. Sigue, sigue. Gané. Y bien, esa es la actividad que vas a desarrollar. Espero que te diviertas mucho haciéndolo junto con tu papá, mamá o puedes hacerlo con toda tu familia y te puedes divertir un poco con cada uno. Bien, espero que te guste bastante. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.